Es lo mejor que podemos hacer. Seguimos con la secuencia de los recuerdos desordenados y por eso tenemos fallos. ¿Qué nos sugieres? Si nos adentramos más en la vida de Shea y en las colonias, obtendremos mejores resultados de estos recuerdos de París. Muy bien. Manténme al tanto. Cargando la siguiente secuencia de memoria. ¿Qué es el Catedrático de Arqueología de los Precursores? No soy un experto, señor. Vi lo que los asesinos pueden hacer con esos yacimientos. Llevo años tras las pistas de los Precursores. Cuéntame qué has visto. Bueno, sé que tanto los asesinos como los templarios buscan fragmentos del Edén. Armas poderosas, frutos que controlan la mente, ahora es difícil. No encontramos un fruto, sino un árbol. Estos templos sujetan la tierra como raíces, pertúrbalos, y Haití caerá. O Lisboa, o cualquier lugar que aparezca en el manuscrito. ¿Y los asesinos interfieren con estas estructuras? Sí. Si no los detenemos, seguirán derribando ciudades. Ya veo. Nos informan de que los asesinos están cerca del Fuerte de Louisbourg. Allí estará un oficial de la Armada Real, James Cook. Hace poco se ganó un cargo que podría ser valioso estratégicamente. Gis tiene los planos. Muy bien. Saldré en breve. El coronel Monroe habló bien de ti, Shea. Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros. Supongo que no. Nos fallarás. No es mi intención. Gis, ¿sabes por qué el Gran Maestre está tan interesado en el Capitán Cook? Bueno, es muy inteligente y ambicioso. Sus conocimientos sobre Náutica son insuperables. Y según mi tabernera favorita de Halifax, también es el capitán de su propio buque de guerra. También es un experto descifrando códigos secretos. Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa. ¿Es el tipo de compañero ideal para la Orden? Bueno, es mi amigo. Pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta y carece totalmente de astucia. Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo. Especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos. Considéralo un aliado. Permide tus palabras delante de él. Como nota. He oído que el Libur podría ser clave en la guerra. Si la Armada Real pudiera tomar ese fuerte, podríamos navegar sin problemas por el St. Lawrence. Y luego hacia Quebec y Montreal. El curso está cambiando. El General Wolf le dará una buena paliza al cobarde de Montal. Llevo deseando que llegue esto desde el fuerte William Henry. Cuando acabe esta maldita guerra, podremos poner orden en este continente de una vez. Creo que necesitaremos algo más que eso. A ver, Santi. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! El Pembroke, el barco del Capitán James Cook Buque de guerra, completamente armado Deberíamos traer el Morrigan, el Maestro Kenway debe de estar esperando Bienvenidos, caballeros Me alegro de verlo, Capitán Capitán C. Cormac, Capitán James Cook Me alegro de ser su acompañante El gusto es mío El Capitán Cook descubrió una maniobra algo preocupante Que me temo que ratifica nuestra información Así es, en estos momentos una flota de la Armada Real va hacia Louisbourg Pero los franceses han planeado un ataque preventivo contra ella Si lanzaran su ataque... Obviamente no podemos permitir que eso ocurra Caballeros, la batalla de Louisbourg podría ser el punto de inflexión con el que demos fin a esta guerra No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de guerras ¿Puedo sugerir que tome el timón, Capitán Cormac? Creo que disfrutará dirigiendo un navío con potencia de fuego De verdad Yo creo que sí, Capitán No sé si, Capitán No sé si, Capitán No sé si, Capitán No sé si, Capitán No sănc down Wolf, Lawrence y Whitmore dirigen las tres divisiones de la Armada Real ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst, venido de Hannover ¿Acaso te interesa la guerra, Shea? No me gustaría decepcionarlo, señor ¡Fuego! ¡Maldición! ¡Directo al fondo! ¡Nada para disparar! ¡Estamos haciendo daño! ¡El enemigo! ¡El enemigo está a la vista, señor! Podemos dejarles pasar Es imprescindible detener esas naves, cabrón El resultado de la guerra puede defender ¡Dale un buen uso a tus morteros, Shea! Serán cruciales ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Brulotes! Si consiguen abrirse paso de... ¡Hurra! ¡Reconoce ese navío! ¡Es el experto creme! ¡Ate igual! ¡Debemos deshacernos de esos brulotes! ¡Fuelo! ¡Que haine el viento! ¡Más brulotes! ¡Fuelo! ¡Seúd! ¡Ese parece el agua! ¡Fuelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Otra oleada de furtas, Capitán! ¡Preparados para disparar! ¡Debemos disparar los morteros, Capitán! ¡Fuelo! ¡Les hemos dado! ¡Les hemos dado! ¡Fuelo! ¡Se van a pique! ¡Fuelo! ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco o quitarnos de en medio! ¡Más barcos enemigos! ¡Y más rulotes! Es inútil. A lo mejor lo más prudente sería retirarse. La prudencia no se lleva bien con la guerra, Capitán. ¡Esto no ha terminado! ¡Preparad los cañones! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Un buco de guerra próximo! ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco y quitarnos de en medio! ¡Fuego! 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 ¡Vegas Juanete y Juanete Mayor! ¡Vegas Juanete y Juanete Mayor! ¡Vegas Juanete y Juanete Mayor! Ya tendremos otra oportunidad, Maestro Kenway.